Por el sol, qué alegría, me estás en verdad, me voy a disfrutar en el cuadro del abuelo, en la pared Hace iros en los días, un promedio tomado, si va a pedirlo a este amor, por favor No, señora, no, no es acariste y asalto, ni tampoco vive aquí, será mi lazón Vamos, mi lucha, quítate, no es ningún ladrón, todos los hermanos y vos Tal vez de quien pueda, la cantación está aquí, regresemos a la linda sin ti Eres divino, canta, me pides mi capitán, tenemos que ir a buscar al canto Después de lo del unicornio, mi dolor es el promesor Déjame que la pude, un cigarrón y el faraón Sin duda, pues no se toque, la que más me hizo mirar Es un sentimiento va a llorar 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 Es un sentimiento va a llatar Gracias por ver el video.